Los quiero invitar a formar parte de una CAD, una CAD del próximo año, que tiene como nombre Enseñar el futuro, competencias para educadores. La idea consiste en integrar los objetivos de desarrollo sustentable y de integrar la lógica de la educación para el desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, nuestro propósito para el próximo año consiste en desarrollar mecanismos, estrategias docentes para que seamos docentes capaces de integrar la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible en las actividades de docencia, integrando la lógica del pensamiento sistemático, del pensamiento estratégico, del pensamiento crítico y de evaluaciones diseñadas para la resolución de problemas y desde una mirada, obviamente, muy multidisciplinar. Entonces, los invito a escribir al SEDU y a acompañarnos el próximo año.